El general Naranjo es un gran policía, fue distinguido en su momento, me acuerdo muy bien, para orgullo los colombianos, como el mejor policía del mundo, sabemos todos que contamos con la persona correcta en el momento correcto para la misión correcta. El nuevo Vicepresidente de la República agradeció al Congreso, al Presidente y a todo el país y ha dicho que trabajará por la paz y por la seguridad de Colombia. Al tomar posesión como Vicepresidente, doy gracias a Dios, doy gracias a Colombia, doy gracias al Congreso de la República y doy gracias al Presidente Juan Manuel Santos por permitirle a un colombiano que ha dedicado 40 años de su vida al servicio público y no acumula una carrera política de origen partidista, sucederá al Dr. Germán Vargas Lleras quien deja honda huella en las tareas que le fueron encomendadas. Esta circunstancia, ciertamente excepcional en la vida republicana de nuestro país, ratifica de manera indiscutible que los colombianos estamos gobernados por un líder que a lo largo de su trayectoria profesional y política ha tenido en el centro de sus prioridades el fortalecimiento del Estado de Derecho y sus instituciones más allá de consideraciones de partido. Recordemos que en el año 2011 el general en el retiro de la policía Oscar Naranjo fue galardonado como el mejor policía del mundo. También hay que decir que ya había hecho parte de este gobierno el presidente Juan Manuel Santos, pues también fue parte del equipo negociador del proceso que llevó este gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana. Desde la Casa de Nariño, en Bogotá, les informó Yair Díaz.